En estas secciones vamos a ver dos conceptos interesantes, o mejor dicho, tres conceptos interesantes. Uno es la generación del lado del servidor, otro es la generación del lado del cliente y lo otro es la reanudación por parte del cliente. Es decir, el servidor me genera un contenido y el cliente lo resume. Eso es increíblemente genial y es especial de Quick. Entonces, para comenzar este ejercicio, si estoy en el SSR, van a notar que yo empiezo a hacer clic en siguientes y esto empieza a ser una carga. Es decir, empieza a construir la siguiente página. Cuando la recibe el cliente, el cliente literalmente ya tiene eso generado del lado del servidor. En pocas palabras, no hay JavaScript involucrado en la generación de la data inicial. A pesar de que si yo vengo y deshabilito JavaScript, disable JavaScript, ojo que las imágenes no se van a mostrar porque estoy usando un componente que muestra un loading, pero quiero que noten que Paras, Gloom, Odis y todos los demás Pokémon se aparecen. Y yo puedo todavía seguir haciendo la siguiente paginación. Van a notar y aquí estamos cargándolo sin necesidad de JavaScript. Todo esto está generado del lado del servidor y lo estoy manejando mediante un offset que viene por el URL. Si yo empiezo a hacer atrás, 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 noten que el URL aquí está cambiando. Tal vez está muy pequeño, pero aquí estamos viendo el offset también. Cuando llego al cero y me voy para atrás, entonces verifico y hago la validación para no poner la página menos 10 o el offset menos 10. Habilitemos JavaScript de nuevo. Voy a recargarlo y ahí ya tenemos nuestros Pokémon otra vez. Y esto funciona súper, súper genial. Ahora, si yo me voy en la parte del cliente, esta data inicial, la carga inicial que tenemos aquí en pantalla, déjenme mostrárselas. Voy a recargar el navegador web y en las conexiones que tenemos por aquí, ustedes no van a encontrar ninguna petición a PokéAPI. Por lo menos todavía no. Voy a limpiarlo. En el momento en que yo haga scroll hacia abajo, se va a cargar lo que es el código del Infinite Scroll que tenemos, porque estamos evaluando cuál es la posición y va a llegar a un punto donde se va a disparar la petición a PokéAPI. Van a notar, aquí la tenemos. Esto fue la petición HTTP para traer los siguientes Pokémon, la siguiente página. Esto es un Infinite Scroll, por cierto, lo que acabamos de crear acá. Pero esto resume como mi servidor de Quick, en lo que tenemos con la aplicación, como la aplicación de Quick fue generada inicialmente en el lado del servidor que incluía los primeros 30 Pokémon. Y conforme yo fui haciendo scroll, Quick llega y dice, ah, ok, necesito los siguientes Pokémon y reanuda la aplicación como yo la dejé en el lado del página. Esto es tremendamente poderoso. De nuevo, puede ser que nuestros usuarios jamás, jamás vayan a hacer scroll por acá. Si ellos no hacen scroll, entonces si ellos jamás hacen scroll por aquí, entonces ni siquiera van a cargar la siguiente información. No hay nada de JavaScript que se haya ejecutado hasta el momento. Hasta que yo empiezo a hacer scroll, ahí es donde ya entra Quick y dice, ok, teníamos un listener en el onScroll, ejecutemos su código. Bueno, mucha hablada. Vamos a crear esta aplicación y esta funcionalidad a partir de la próxima clase.